Un menor de 14 años resultó herido con lesiones graves en un brazo como consecuencia del vuelco del coche que conducía tras perder el control y golpear a seis coches estacionados en Ronda de Triana. El vehículo pudo haber sido sustraído con llave extremo que está aún por esclarecer. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hace casi una semana que el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ciberataque en los servicios informáticos de todo el consistorio. Este lunes el delegado de Transformación Digital, Juan Bueno, ha asegurado que están finalizando la planificación de todo el proceso de recuperación. Enseguida los detalles, pero antes, los más pequeños de la casa, de las casas andaluzas, vuelven al colegio. Un curso que viene marcado por un descenso notable de estudiantes debido a la caída de la natalidad y con un incremento en el coste de material escolar a consecuencia de la inflación. Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, autoridades sanitarias del Hospital Virgen del Rocío, junto a la directora de Atención Sociosanitaria, Trinidad Rus, han visitado las instalaciones del Hospital de Día de Salud Mental, una de las 65 obras que se están llevando a cabo a base del Plan Específico de Infraestructuras de Salud Mental, con el objetivo de proporcionar mejores condiciones para tratar estos casos. Y en deporte, Luis Rubiales anuncia su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol 16 días después de que le estallara el caso Jenny Hermoso. El de Motril también ha renunciado a su cargo como vicepresidente en la UEFA. ¡Gracias!